Altos mandos policiales participan en aniversario de fundación de la República de Corea del Sur. El director general adjunto Erving Mayen Vélez, el subdirector general de operaciones Ronnie Mauricio Espinosa y el subdirector general de investigación criminal Stu Velasco Crispín participaron en el acto protocolario por la conmemoración del 55 aniversario de fundación de la República de Corea del Sur. Cabe destacar que la República de Corea del Sur ha colaborado con la capacitación de la Policía Nacional Civil en varios temas, especialmente cibercrimen, áreas operativas y preventivas. El referido acto se llevó a cabo en un reconocido hotel de la Zona 10 capitalina y contó con la participación del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y el vicerector de la Universidad Rafael Andíbar, Ariel Rivera. Policía Nacional Civil Para proteger y servir